Atención, estamos desplazados en todo el país, en Cochabamba y también en la ciudad de El Alto. ¿Cómo avanza el reclutamiento para los censistas voluntarios? Estamos con Álvaro en este momento. María, precisamente en estos momentos se está desarrollando lo que es el reclutamiento. Esta campaña ha iniciado justamente hoy día de este proceso de reclutamiento, donde se necesitan, solo en Cochabamba, más de 100 mil censistas. Acá están ya los voluntarios que justamente están reclutando, buscando a otros voluntarios, en este caso, para poder hacer el censo 2024, que se va a llevar justamente a cabo en el mes de marzo. En estos momentos vamos a conversar con la responsable, la especialista, en todo caso, Mayra Bildoso, y es la encargada del reclutamiento de lo que va a significar para este censo 2024. Son voluntarios de colegios, universidades, gente de... Los voluntarios son mayores de 16 años, ¿no? Entonces, cualquier mayor de 16 años, mayores de 16 años, pueden participar. Evidentemente, en este grupo están los estudiantes también de colegio, ¿no? Desde tercero, cuarto, quinto de secundaria, y a ellos se ha preparado desde el Ministerio de Educación una serie de incentivos también. De hecho, a todo el personal del Ministerio de Educación, del sistema educativo como tal. 30 puntos para los estudiantes, que todavía son parte del sistema educativo, y para los maestros, maestras y personal administrativo, se les está otorgando desde el Ministerio de Educación un año de servicio para su ascenso de categoría. Allí escuchábamos algunos de los beneficios que justamente va a recibir la población, como profesores, estudiantes, que puedan ser parte, formar parte en este caso del censo. Estas personas, ellos justamente que los ve ya con estos chalecos, con el logotipo del INE, con el credencial, justamente con una tablet, ya están distribuidos en toda la ciudad de Cochabamba, y también en diferentes instituciones para poder hacer el reclutamiento de los censistas voluntarios. Entonces, licenciada, ¿cuál importante es esto para la población? ¿Cuál importante es que la gente se sume a este proceso? De hecho, es vital. El censo no puede realizarse sin los voluntarios censistas. Somos los bolivianos, los ciudadanos, los que realizamos la actividad del censo de población y vivienda. Las instituciones lo regentan, lo organizan, pero quien en realidad forma parte de las filas son los ciudadanos bolivianos y los residentes en nuestro territorio que tienen cédula de identidad. Es por eso que estamos hoy haciendo la invitación y haciendo la demostración, por ejemplo, aquí, de cómo el ciudadano puede registrarse. Puede acercarse con nosotros, pero también puede hacerlo de manera autónoma en la página iocenso.ine.gov.bo. Muchas gracias, licenciada. Ya saben, entonces, si usted quiere ser parte del censo 2024, ya están instaladas en diferentes oficinas, puntos donde usted puede inscribirse. Es importante que usted también participe del censo siendo voluntario. Gracias, gracias.